Para Horizon Promo solo necesitas tomar una foto de tu auto, aunque se verá mejor algo más dramático. Vamos al interior de la tormenta a encontrar el escenario perfecto. ¡Ahí está la desviación! Hay quienes creen que suceden cosas misteriosas en estas tormentas. Cuenta una historia de una exploradora que se perdió en una tormenta y solo pudo hallar la salida cuando encontró una estatua cerca de la costa. Claro que solo es una leyenda, pero ¿no quieres ver si la encontramos? ¡Ahí! ¿La ves en la arena? ¡Tómale una foto a él! ¡Oh, y esto es genial! ¡Las fotos se ven increíbles! ¿Pero no se suponía que hubiera estatuas como esa por aquí? ¿Puede que la tormenta la haya descubierto? ¡Sí! Debió ser eso seguramente. ¡Le voy a mandar estas fotos a Hailey! ¡Deberíamos salir a buscar tesoros pronto! ¡Te llamaré!